Estudillo ha abogado abiertamente en favor de que el gobierno reprima a las tradiciones, a los no tradicionales de esa gente, es un mundo justo, se le ejecuta en la plaza pública de la forma más dolorosa posible. Ajá, estoy de acuerdo contigo, Airealín. A ver, no, no, con ejecutar a gente no. A lo que me refiero es que sí que Estudillo aboga porque el gobierno reprima a gente que piensa diferente a él. Claro, es un pendejo. Pero ojo, bajo mi filosofía de vida, él tiene que tener la libertad de expresarse. Aunque lo que se exprese sea eso. ¿Entiendes? ¿Pero por qué una persona que defiende el comunismo va a atacar a Estudillo y decirle que él no puede opinar? Si tú defiendes cosas peores, cabrón, o sea, el comunismo también hace esas cosas y peor. ¿Sabes lo que te digo? Mira, te voy a enseñar, te voy a enseñar un ejemplo, por ejemplo. Mira esto. Ahora te voy a verte, oye el Teorix, mira. Mira. Vamos a ver lo que pasa en Cuba cuando la gente protesta. La gente que protesta se comporta. El dictadorcillo, el puesto de dedo de Cuba, se ha vestido de militar. El man ha decidido vestirse de militar, el cabro, y amenazar al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba lleva semanas, bueno, años ya, sin electricidad, sin comida, sin libertad, sin derechos, sin nada. La gente explotó, se tiró a las calles a protestar y el tipo se vistió de militar y dijo que les va a meter las manos, ¿entiendes? Y hay comunistas que te defienden este sistema. Y esa gente se supone que está diciendo quién puede hablar y quién no. ¿Quién eres tú, mi hijo? Diego Ruzarín defiende este sistema. Y luego dice que la libertad que te dan las redes sociales son un error y una invención del capitalismo y el mal absoluto. Bro, tú defiendes a esa gente que mata a pueblos, ¿entiendes? Defiendes a esa gente que por sus ideales, vamos a decir que ideales, porque este tipo lo que quiere aquí es hacer dinero, está matando al pueblo de Cuba. ¿De qué me estás hablando? ¿Quién eres tú para hablar de libertad? Come pinga. Este es el presidente. O sea, piensa un momento, ¿no? No sé en qué país sea la mayoría de la gente que me está viendo, pero piensa si me estás viendo de España, o si me estás viendo de México, o si me estás viendo del país que me estás viendo, que de pronto en tu país comienzan las protestas, pero por lo que sea, y lo primero que se le ocurre al presidente o a la presidenta de tu país es vestirse de militar. ¿Tú te imaginas, te imaginas que Pedro Sánchez se vista de militar y diga voy a empezar a matar gente? O sea, voy a mandar al gobierno a empezar a matar gente que hablen mal de mí. Es una locura. Eso pasa en Cuba todos los días. Y esta gente te defiende en eso, ¿entiendes? Pero no en Cuba, en todos los lugares socialistas. Esto también pasa en Venezuela. Esto también pasa en Corea. Esto también pasó en la Rusia socialista. Esto pasa en China. ¿De qué me estás hablando, me? Esto pasa en Cambodia, por favor, la oída. Es ridículo. Con unos grados que no tiene, porque no... Cabrón, en Cambodia mataban a gente por tener espejuelos, por tener gafas. Decían que eran intelectuales y que no necesitaban intelectuales y los mataban. Y después viene el russarín y te dice, no, es que todos los intelectuales son de derecha. Digo, son de izquierda. No existen intelectuales. Bueno, pues en los países comunistas te mataban, ¿entiendes? Pero bueno. No es militar. Vestirse de militar y amenazar al pueblo. Como para darle imagen de... De que yo soy ahora el reemplazo de Fidel Castro. Ahora yo soy el comandante en jefe. Usted es un culicagao, puesto a dedo, que todo el mundo sabe que está ahí porque Raúl Castro lo puso ahí. Entonces se para. Esa es la otra. Nadie votó por este tipo. Nadie jamás votó por este tipo. Nunca nadie lo hizo. Nadie votó nunca por este tipo. Nunca lo hizo. El tipo salió de la nada y digo, ahora yo soy el presidente. Y ya está. Y la gente dice, bro, ¿y este tipo quién lo puso ahí? No sé. Y te dicen, no, es que la verdadera democracia. ¿De qué democracia me estás hablando, pendejo? Y después los otros días vimos a la cubana aquella que salió con 10 años de Cuba hablando en España. No, porque en Cuba la libertad sí existe. Lo que pasa es que la derecha no debería tener libertad. La única libertad que defiende es la de la izquierda. ¿Qué es esto? Es una locura. El man vestido de militar ahora a decir que no va a permitir protestas. Dicho sea de paso. No, apura. Bueno, vamos a ver el video primero y después a ver el spam. Vamos a ver. Hay toda la disposición, toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura. Todo el despliegue, cuando se refiere al despliegue, está hablando del despliegue militar. Porque ahora se lo puedo mostrar desde mi Twitter. Pues a lo que se están dedicando es a eso, a poner patrullas. Eso tiene razón, Grace. Grace, Green tiene razón con el informe militar de entender que es el legítimo reemplazo de Castro. Es una locura. Es una locura total. Policía en lugares neurálgicos para que la gente no proteja. Los sistemas que tenemos organizados desde los consejos de defensa o desde las organizaciones. Consejos de defensa. Del partido, del gobierno, de las organizaciones. Para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. O sea, nosotros lo que vamos a poner militares en todos lados para dar respuesta a la población de cualquier inquietud. Básicamente, la gente se está tirando para las calles y se está quejando en los apagones. Y el tipo lo que va a hacer es poner en cada esquina militares para darte respuesta. Tú tienes una inquietud. Señor, si me fuera corriente, él dice, ah, déjame darte respuesta a tu inquietud. Claro, seguro que es eso, ¿no? O sea, dime tú que Pedro Sánchez te diga, hay gente que están hablando feo de mí. Entonces voy a poner militares en la calle para que le den respuesta a la gente cuando tengan inquietudes. Y tú ves todo lo de un comunista y dices, mira, como piensan en su pueblo, mira, y los policías matando a pala a la gente. De manera civilizada. De manera civilizada, o sea, siempre que no protestes. De manera organizada y de manera disciplina. Siempre que no protestes. Que no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos. Porque, claro, las protestas en Cuba son hechos vandálicos. No vamos a permitir hechos vandálicos. Mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana. Si tú ves que en Estados Unidos la gente se tira para las calles, roba en el día del Black Lives Matter. La gente tirándose para las calles, protestando por John Floyd. Y estaban tirándose para las calles, robando cosas, arrasando con todo. Y el gobierno no les hacía nada. Bueno, el Estado no les hacía nada. Y luego ves por acá que la gente se tira para las calles quejándose sin romper nada. Porque las cosas que rompe son sus centros de trabajo. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? No voy a romperle la casa a mis vecinos y cosas así. No tiene ningún sentido. Y la gente no está robando. Está literal quejándose en las calles porque no tiene electricidad. Y salen los policías a caerle a... Y dicen, no, es que están haciendo hechos vandálicos. ¿Qué hechos vandálicos en dónde? ¿Qué hechos vandálicos tú grabaste? ¿Dónde hicieron hechos vandálicos? La tranquilidad ciudadana. Cuba entera sin corriente. Ya llevan cuatro días sin corriente en Cuba. El cuarto día sin corriente, sin electricidad. O sea, lo que tú tenías en el refrigerador ya se te echó a perder. Ya tú no tienes comida allá. Y el man dice que lo que no se puede alterar es la tranquilidad ciudadana. Tranquilidad ciudadana. ¿Por qué piensan que los ciudadanos están... Que hay gente pagada por el gobierno de los Estados Unidos? Recuerda que hay un bloqueo por el España de los Estados Unidos. Y están alterando la tranquilidad ciudadana. Bro, ¿qué tranquilidad ciudadana? La gente está que no tiene corriente, ni comida, ni nada. ¿Cómo que tranquilidad ciudadana? ¿De qué tranquilidad ciudadana me estás hablando, pendejo? Cuéntame, bro. Es ridículo, ¿eh? Cuéntame. Cuéntame algo. Y eso es una convicción y eso es un principio. Una convicción y un principio es que vas a salir a repartir palos. Evidentemente lo sabemos. Vas a salir al palo. Por eso te vestiste de verde. Por eso se vistió de verde el tirañuelo de cartón este. Bueno, recuerden que estoy con devolucionarios publicando absolutamente todo lo que está pasando en Estados Unidos, en Cuba. La dictadura anuncia la paralización del país. Y algunas cositas también de Europa con respecto a la migración y esas cosas. Tocando también tema México. Bueno, de todo un poco en devolucionarios. Vamos a seguir ahora con el anuncio que dio la dictadura de la paralización del país. Literalmente. Cuba está paralizando. Básicamente Cuba no está produciendo nada. No está produciendo absolutamente nada. No tienen corriente. El pueblo se está quejando, le están cayendo golpes al pueblo y viene Rosarín y te dice es culpa de los Estados Unidos. Cuba está genial. Pero lo que pasa en Cuba es culpa de los Estados Unidos. Casualmente los líderes están matando gente de palazos. Les están cayendo palazos. Los están matando. Pero eso es culpa de los Estados Unidos. Eso es por el bloqueo. Yo les voy a mostrar qué parte de Cuba está paralizada. ¿Qué dice Airalín? Que la veo que se está quejando ya hace dos horas. Airalín está diciendo cosas y la gente se está metiendo con ella. Dice, sí Green, tú mucho de qué. Que los comunistas matan. ¿Sabes cuántos han matado los futuros tradicionales? A ver Airalín. Ahora mismo, en 2024. ¿Tú ves algún cristiano desviviendo gente? ¿Te parece que un cristiano está desviviendo gente ahora mismo en Estados Unidos? En Estados Unidos, en cualquier lado del mundo. Ahora mismo, en 2024. ¿Hay algún gobierno que esté permitiendo que los cristianos enfríen gente? ¿Dónde está pasando eso Airalín? Si tú me dices dónde está pasando, yo te creo. ¿Dónde está pasando? ¿Dónde están los cristianos enfriando gente? No lo veo. Dame una prueba. Una te pido. Lectura a la siguiente nota del gobierno revolucionario. Ante el paso del huracán Oscar por nuestro país y el posterior periodo del... Ah, por cierto, esto no se lo mencioné, pero pasó por el oriente del país, un huracán que se llama como yo. Recuperación, así como... Vamos a ver el huracán del oriente del país. O sea, básicamente, te están diciendo que Cuba no tiene corriente por culpa de un huracán. Es mentira. Todo el mundo sabe que es mentira. Pero bueno, vamos a ver la trayectoria del huracán Oscar. Vamos a ver la trayectoria del huracán Oscar. El huracán rozó. Básicamente rozó, tocó a Cuba, le dio un besito, le hizo... Y se fue, ¿sabes? El huracán básicamente pasó por aquí. Y como el huracán pasó por el oriente del país, aquí, en esta partícita de aquí, Cuba entera está paralizada. O sea, pasó por aquí. Y Cuba entera está paralizada porque un huracán pasó por aquí. Habrá que creerles, entonces. No es porque son unos inútiles. Es que Cuba se paralizó porque el huracán rozó una punta del país. Los trabajos que se acometen para el restablecimiento del sistema eléctrico nacional. Se decidió suspender las actividades administrativas no imprescindibles y las docentes el lunes 21. Básicamente paralizaron escuelas, hospitales, todo. No hay clases tampoco. O sea, cerrado todas las empresas, cerradas todas las escuelas. El huracán seguro lo pagó también la dictadura de aquí. O sea, la CIA le pagó al huracán para que pasara por el oriente del país y le dieron... El ciclón nada más tocó la puntita de oriente. No crean que es que el ciclón atravesó Cuba. Una puntita de oriente y ya. Nada más. No hay clases tampoco. Era imperial el huracán, por eso se llamaba Óscar y vos que te doy. Porque era atapado por la ciudad. 20.000 millones para los dictadores de Cuba. No sé si será verdad. Sí, sí. Martes 22 y miércoles. ¿Crees que se puede modificar el modelo y volverse a una especie de China con dictadura capitalista? Eso fue lo que le planteó China. En plan, oye, bro, igual dejan de abrazar el comunismo y ahora es el libre mercado. Y van a empezar a generar dinero. Eso fue lo que le recomendó China a Cuba. Literal. Porque Cuba le dio una cantidad de dinero al mundo entero terrible y le debe dinero a China. Y China le dijo, ábrete el libre mercado para que me puedas pagar la... Para que me pagues, cabrón. Págame. ¿Sabes? Empieza a ser libre mercado. Empieza a ser capitalismo. Eso sería positivo porque... O sea, sí es una dictadura, pero por lo menos la gente come. ¿Sabes lo que te digo? Por lo menos la gente come, cabrón. Ojalá. Es una mejora, ¿no? O sea, no es lo ideal. Lo ideal es que tumben la puta dictadura y la gente pueda votar por un partido liberal o libertario, como quieras. O capitalista, o de derechas, o lo que sea. Pero que hay una posibilidad. Pero bueno, si no vas a abrir esa posibilidad mínimo, deja que la gente se abra el libre mercado. Y cobra unos impuestos. Cuando la gente empieza a hacer tanto dinero, cobra impuestos, está bien. Por lo menos es mejor eso que lo que tienen. Que la gente directamente no lo puede hacer, ¿entiendes? Imagínate. Y mantener los servicios vitales para la población. Los trabajadores que se encuentran movilizados ante esta... Son rependejísimos, men. Son muy pendejos. O sea, yo trabajaba en la televisión y hubo un punto en el que el centro de trabajo tenía tan poco presupuesto que no le podía pagar a los trabajadores. O sea, el centro de trabajo le llegaba un dinero... Porque la televisión en Cuba no genera dinero. No existe la forma de generar dinero en la televisión en Cuba. No genera, son pérdidas. Porque todo lo que es público da pérdidas. Las empresas públicas todas dan pérdidas. No generan. No lo hacen. ¿Entiendes? Porque no están pensadas para generar. Están pensadas para parasitar al pueblo. Bueno. La televisión en Cuba no genera dinero. Y hubo un tiempo en el que había tan poco presupuesto que ya directamente no se podía cubrir ni los salarios básicos de la gente. No se cubrían. No había dinero para pagarle a la gente. Literalmente no existía el dinero para pagarle. Y yo les decía en la reunión, loco, pero vamos a empezar a hacer dinero. Cobra. O sea, tú le cobras a un restaurante, restaurante tal, que te pague por salir en televisión. Entre programa y programa, en vez de poner putos actos revolucionarios y mierda política, pon comerciales de programas de televisión, de locales, que te paguen por salir en la televisión y que la gente lo vea y lo conozca. Que te paguen por publicidad. Ellos decían, podríamos hacer eso, pero el gobierno no nos lo permite. Eso está prohibido. No podemos generar dinero. El gobierno no nos permite ejercer libre mercado. No existe, no hay forma. No tenemos la capacidad de hacer eso, no tenemos la posibilidad. Está prohibido por ley. Y después se quejan de que nos estamos muriendo de hambre. Después se quejan de que tenemos hambre, cabrón. Haz capitalismo. Haz dinero. ¿Pero qué sentido tiene? ¿De qué forma eso va a afectar negativamente al país? No, es que no quieren que nos enriquezcamos ilícitamente. ¿Cómo que ilícitamente? Es que eso es enriquecimiento ilícito porque eres un avaricioso y quieres dinero. O sea, la filosofía comunista pudre el cerebro de las personas. Los pudre directamente. El comunismo pudre al ser humano. Lo corrompe, lo destruye completamente. Lo hace retrasado mental. Por eso el comunismo es una deficiencia mental. Pero bueno. Es ridículo, men. Es ridículo. ¿Cómo no te desaparecieron? De milagro, eh. No es el punto que ha dicho algo falso. No es el punto. Es que ha dicho algo falso. ¿De qué están hablando? Pam, 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 pam. El jefe de la productora te creí chistosito. No, es que es ridículo, men. Es ridículo, es ridículo, es ridículo. Estas circunstancias reciben el pago de su salario promedio. ¿Pándoleo comería? Pero es ilegal. El cubano más sincero. Literal, eh. Literal. Ya directamente era ilegal comer. ¿Entiendes? Y los que no a razón de dicha suspensión no asistan al trabajo reciben el pago de una garantía salarial equivalente al salario escala del cargo que ocupan. O sea, básicamente ahora se están haciendo los buenos. Aquí diciendo a los pueblos, no, pero, o sea, no van a trabajar, pero vamos a pagar su salario. ¿Por qué no pueden trabajar? Bro, el salario son 20 dólares. Da igual. Para la mierda que les pagan, ¿qué importa? Bueno, que el país entero, damas y caballeros, señoras y señores. O sea, literalmente, lo que te están diciendo aquí es, a ver, el país te está pagando muchísimo menos del dinero que tú generas. Por eso, no afecta a la economía del país seguirte pagando en dinero cubano a pesar de que no trabajes durante meses. Da igual, sí. O sea, no cuesta dinero porque literalmente el dinero con el que te pagamos lo estamos imprimiendo. O sea, páganle a esta gente para que no se queden sin dinero y piensen que somos los buenos. Imprime dinero y se lo regala. Ese dinero no vale nada. Le están dando dinero ahí y la gente dice, yo, me están pagando aunque no trabajes. Claro, pendejo, porque cuando trabajas, por lo general, produces más de lo que te pagan. Pero después te meten la muela de que siempre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que dice Marx? Que es que se quedan con el excedente del trabajo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el excedente? Ottawa, en la filosofía marxista, el excedente del trabajo, el dinero extra que se genera, que se lo quede el jefe. ¿Cómo le dicen ellos? Pero, el, la, ¿cómo se llama eso? El, la plusvalía. Después te hablan de plusvalía, ¿no? La plusvalía, el segango lo veo. Man, pendejo, te están pagando 20 dólares al mes. Estás trabajando como un desgraciado y te están pagando 20 dólares al mes. ¿De qué plusvalía me estás hablando? La plusvalía se la quedan ellos en el comunismo. En caso de existir la lucha, la dicha plusvalía, que eres rependejísimo, se la están quedando ellos en el comunismo. Ellos se quedan con todo lo que ganas. Te pagan 20 cochinos dólares de mierda de promedio. Y después te hablan de, no, es que en el capitalismo se quedan con tu plusvalía. Aquí te lo pagamos todo. Yo me, ¿qué me estás hablando, mijo? Si estoy trabajando como un desgraciado de sol a sol y me estás pagando 20 dólares. ¿Cómo tú me vas a mirar hablar a mí de plusvalía, pendejo? Es ridículo, mijo. Está paralizado. El país entero, Cuba entera, está paralizado. Así de siempre. Ridículo, ridículo. Ya les mostré cómo se está viviendo. Ya les mostré las colas para el pan. Miren esto, las colas, la cola para el pan. Una locura. Por los apagones, cola. O sea, esa gente, tú no llegas a la panadería y dices, voy a comprar un saco de pan para que mi familia no pase hambre. Ellos llegan ahí y lo único que tienen permitido comprar es un pan por persona. O sea, si en tu familia viven cuatro personas, están registrados en una libreta de abastecimientos y en esa libreta dice, a ver, cuatro cabezas en tu casa y solo te dan cuatro panes. Esa gente están haciendo cola ahí para comprar un pan por persona. Toda esa cola que ves ahí es para comprar un pan, brother. Es un pan lo que pueden comprar ellos ahí. Un pan. Así, es una bolita así el pan. O sea, les voy a enseñar la calidad del pan de Cuba. Estos panes no se venden en Cuba. Esto es mentira. Este es cuando está bueno. Este es el pan que se vende en Cuba cuando está bueno y la gente no se roba el aceite. Es este el pan de Cuba. Ese está bueno. Este es el pan de Cuba cuando está malo, cuando se roban el aceite. Este es el pan que la gente suele comprar en Cuba. Este es el nivel de calidad de pan. Se los juro. Se los juro por mi santa madre y por todos los santos en los que tengo fe. Se los juro por mi vida y por el honor de mi familia. Y toco madera. Que este es el pan que se come el cubano promedio. Se los prometo. Es esto lo que se come normalmente en Cuba. Cuando el pan viene así, la gente se alegra en Cuba y dice, loco. Hoy vino bueno el pan. O sea, hoy vamos a comer pan bueno. Este es el pan que se suele comer ahí. Y después vienen los mogolos y te dicen que no, que Bukele está matando hambre a los presos. Pero los presos en el Salvador comen mejor que el cubano promedio. ¿De qué estás hablando? Para el pan, miren esto, la cola para el pan. Por los apagones, miren esto. Para comprar el pan. No, a veces viene con cucarachas el pan. O sea, es una asquerosidad el pan en Cuba. El agua, ya se los mostré. Esta es la cochina de... El agua, loco, miren el agua. O sea, yo, ¿se acuerdan del trabajo que les dije que hice una vez de reportaje? De una zona en Cuba en la que venía el agua con mierda a hacer. El agua venía con mierda, hermano. Venía porque estaba... Se rompieron el alcantarillado de acueductos y se mezcló el agua de la gente tomar y bañarse con el alcantarilla. Y se mezclaba la mierda dentro del agua. Y la gente abría la llave de agua y salía mierda a hacer. Era ridículo. El agua que llega a la gente en Cuba. Se va a lavar. Miren esto. Miren el agua que va a tomar, miren. Para bañarse, para lavar. Pero Green es que tú eres facha de derechas. Se ha ido a vivir en una dictadura. No te da derecho a hablar mal de ella. Sin duda. El comunismo es mejor, Oscar. Aunque nunca he vivido ahí, puedo... Sin duda. El comunismo es mejor... Ha sido el continente. Habiendo secado Venezuela y ahora va para México. Prepárenselo, mexicanos. Aguántense ahora en México. Sin duda, cura. Aunque nunca he vivido ahí, puedo opinar de ella. 100% de razón. Vamos a ver a puesto de o no. Se han comportado de manera... Indecente. Indecente. Andro, no harás un día colaboración con Green para quejarse juntos. No tengo problemas con hacer un podcast un día con Green. Quizá más adelante cuando tenga más repercusión en redes sociales. La gente que protesta se comporta de manera indecente. Ha tratado de provocar alteraciones. Y luego te dicen, eh, pero al menos no gobierna la derecha. ¿Se acuerdan de lo que vimos los otros días de la Cubana en el canal de Rescue You? Que la tipa decía, sí, en Cuba hacemos esas cosas, pero por lo menos no defendemos la libertad de la derecha. Y es como, pendeja que te estás muriendo de hambre. Que con la derecha, con un libre mercado, estuvieras comiendo infeliz. Estuvieras comiendo en Cuba. No necesitarías ir a España a estudiar. Evidentemente esa mujer nunca pasó otra vez en su vida. Por eso está estudiando en España. Todos los hijos de líderes comunistas están estudiando en España. Han tratado de provocar alteraciones. ¿En Cuba es que protesta? Está tratando de provocar alteraciones. Literalmente, no tienes pan. Y el agua te viene con lodo. Te viene con lodo. Y por acá el tipo te dice, no, es que si te quejas, te estás tratando de alterar a la población. Bro, la población está comiendo agua con tierra, loco. Del orden público. Han tratado de cometer algún vandalismo. Han tratado de cometer vandalismo. Y esto sí es verdad, hay gente que se ha metido en las tiendas. ¿Qué es esto? Le, ¿qué es esto? El economista, ¿qué es esto, Ronnie? Ah, es tu debate y con Guata. Vale, yo estoy en esto por acá. Vale, The One. Relaja la raja, Airalín. Airalín, mira, sí se te está yendo a la mano. Prefiero, ajaja, que Buritano. Airalín, yo creo que ya deberías pararte porque no te quieres... ¿Sabes? No sé si te has dado cuenta de que no te queremos banear. O bueno, yo no quiero. Hay un montón de gente que puede ser detente, hermana. Relájate. No estamos hablando de Donald Trump y de Kamala Harris. Estamos hablando de Cuba. ¿Entiendes? No te estoy defendiendo de Donald Trump. Te estoy diciendo que el gobierno de Cuba es malo. Vamos a ganar, no, meja. Relájate. Te prometo que no vas a perder tu no por furro. Nadie te va a quitar el no por furro, hija. Es internet. Nadie le ha podido poner puertas al campo. Está hablando conmigo, pero es que... Ya, no le des más cuenta a esa mujer, meja. Por favor. Estás aquí, sofrénica total. ¿Qué tú te piensas, papi? Cuatro días sin Lu no te quedas comido. Lo otro es que ustedes se la toman en serio. Papi, ya está ahí para armar los subos ahí. Que ustedes digan, ajaja, mira, Airalín. Ya está. Es como... Como cuando en un zoológico ves al gorila ahí tirándole mierda a la gente, ¿sabes? Que ves a los monos tirando mierda. La gente no dicen, fusilen al mon... No, déjala que tiene mierda. Está hecho para eso, para que la gente venga y se ría. Mira, tranquilo, no se la toman en serio. Y los que lo tienen sin luz son ustedes. Y repite que han tratado... Qué descarado. ...alterar la tranquilidad ciudadana. Esa es la otra, que en el comunismo no existe el no por furro. Pero para él, el enemigo es el capitalismo. Las orientaciones que les dan... Ah, el capitalismo. Donald Trump. López. López Obrador. Que que nosotros también le estamos dando orientaciones al pueblo cubano. Resulta que tienen hace cuatro días sin luz a todo el pueblo, al país entero. Y ahora nosotros le estamos dando orientaciones. ¿Por dónde, boludo? Esa es la otra, la gente no tiene corriente, no tiene internet y aquí estamos dándole, diciéndole al pueblo cubano lo que tienen que hacer. Ok, supongo, ¿no? ¿Por dónde le estamos dando orientaciones, boludo? Tenemos un cable por abajo del agua. ¿Por dónde le... Ni con un cable, boludo, si no tienen luz, no tienen corriente. ¿Por dónde le damos orientaciones? Es ridículo, ¿eh? ¡Qué rico! Pandro, pero Airalini, este otro loco ya me tiene encansado. Yo solo quiero pasarla bien y tranquilo. Perdón, pero me voy a otra parte. Pero él no... Pero... No sé por qué le haces caso al chat. Sí, estoy yo aquí. Donald Trump, el único candidato que puede salvar a Estados Unidos... Pues sí, gracias por los vistas. Donald Trump es el único candidato que puede salvar a los Estados Unidos del comunismo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, porque la gente dice, no, es que Kamala Harris no es socialista. Pendejo, hay dos posturas. O defiendes el libre mercado o eres socialista. Todo lo que esté entre el medio y quieras mínimamente regular el libre mercado, eres socialista. Eres un socialista de clóset. Eres un tibio, pero eres un socialista igual. Si quieres regular el libre mercado con impuestos y regulaciones, eres socialista. Lo siento. Ya está. Quizá no llegues al comunismo, pero socialista eres. Mi enemigo no es el capitalismo, es lo... A ver, Airalín, tranquilízate un rato. Vamos a ver si te tranquilizan un rato. Diez minuticos, nada, diez minuticos. Descansa un rato ahí. Date una vuelta. Tómate un tilinol, tómate un té, respira, hazte una paja. Tranquilízate y luego vienes y seguimos hablando de otro tema. Si a mis padres les está costando un huevo comunicarse con la gente en Cuba. ¿Por dónde nos vamos a comunicar, papi? Los operadores de la contrarrevolución cubana. Los operadores de la... Ustedes recuerden que nosotros, los youtubers, somos operadores de la contrarrevolución cubana. Contrarrevolución... Estas gentes se inventan enemigos imaginables. Hay una especie de gente que... No sé, les dará armas o algo al pueblo, supongo, no sé. Cubana. Lo tacaño que soy voy a estar pagando dinero yo para... Para ganar nada. Está loco, papi. No podemos ratificar. Dale, López Obrador, avanza, papi. La revolución va a tolerar este tipo de conductas. Bueno, dice él que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conductas. ¿Qué dice Narcotic? A ver, no os quiero joder tampoco. Vale, os molesta que os llame ultraderecha, pero no estáis de acuerdo con esos ideales. ¿Con cuáles ideales, Narcotic? A ver, ¿con qué ideales tú crees que estamos de acuerdo? Primero que nada, defíneme. ¿Qué es para ti la ultraderecha? ¿Qué es para ti la extrema derecha? ¿Y con qué ideales tú crees que estamos de acuerdo con la extrema derecha? Porque ustedes dicen extrema derecha, pero para ustedes todo es extrema derecha. Yo quiero saber qué es lo que ustedes definen como extrema derecha. No lo entiendo. Habla más lento que López Obrador el cabrón, boludo. A pesar de que es mucho más joven. Pues toadeo, ponte las pilas, papi. Si quieres, cuando termine con esta reacción, te puedes meter en el Discord. Y podemos tener una conversación en Discord con micrófono. Y tú me explicas todo lo que tú quieres saber sobre eso. O qué es para ti la extrema derecha y por qué nosotros estamos de acuerdo con qué ideales. Quítate el uniforme ese. Y ponte las pilas. Es la defensa absoluta de lo tradicional y el corporativismo extremo. ¿Tú crees que la extrema derecha es la defensa absoluta de lo tradicional y el corporativismo extremo? ¿Qué es para ti corporativismo extremo? Y lo tradicional, ¿tú crees que en las dictaduras de izquierda no se defiende lo tradicional? ¿Tú crees que se puede ser gay en Corea del Norte? ¿Crees que Maduro ve bien que la gente sea gay? ¿Crees que en China está bien visto que sea gay? ¿Esas cosas para ti el ser homofóbico es de la extrema derecha? ¿Pero casualmente en los países de izquierda, de extrema izquierda está mal ser gay? En los Corea te pueden matar por ser gay. En China es ilegal ser gay. O sea, no puede ser gay en China. No le gusta el gobierno de China que sea gay. De hecho, cuando meten cosas gay en películas, en China no las permiten. ¿Qué te parece? La derecha en sí, no creo que sea mal. ¿Pero qué es la extrema derecha? ¿El ser homofóbico es de la extrema derecha? Porque casualmente los líderes comunistas son homofóbicos. En Cuba se fusilaban a homosexuales. Entonces la Cuba socialista, marxista, leninista era extrema derecha. Eso es extrema derecha, para ti. Te puedo poner entrevistas ahora mismo donde el Che decía que fusilaba a homosexuales en Cuba. Y eran comunistas. ¿Se supone que eso es la extrema derecha? ¿Se supone que la extrema derecha es homofóbica? ¿Por qué? Si en el comunismo también. Sí, sí, eso es lo otro. Me tienes que definir primero qué es la derecha, y luego por qué la extrema derecha es extrema derecha. Porque casualmente cuando ustedes dicen extrema derecha, en lo primero que pienso es en un país socialista. Porque es exactamente eso. El gobierno metido en toda tu perra vida, y fusilando a personas homosexuales o que piensen diferentes. Eso es izquierda. Esos son los valores de la izquierda. Eso es el comunismo. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué extrema derecha es qué cosa, mijo? ¿Qué es la extrema derecha para ti? Yo no entiendo los caballos de esto. Tienen, papi, ustedes geopolítica menos 74. Lógica cero. No estudiaron historia. Ellos se piensan que la extrema derecha es, yo qué sé, man, abascar, sin embargo, te defienden a países socialistas donde fusilan homosensuales. Yo no soy de izquierda ni derecha. Yo estoy a favor de lo que beneficia el país. Tú no tienes ni putidad política. Cuenta, querido pueblo cubano, ¿cómo se les ocurre protestar por la ida de la luz en el país si, de hecho, les estoy regalando una experiencia única? ¿Qué es lo que beneficiaría el país, por ejemplo? ¿De qué país eres? De España. ¿Qué beneficia el país? No eres ni izquierda ni derecha. ¿Qué es lo que beneficia el país, entonces? Estoy en contra de los ideales de la nueva corriente conservadora. Estoy en contra de los ideales de la nueva corriente conservadora. ¿Qué es la nueva corriente conservadora? ¿Y cuáles son esos ideales en los que estás en contra? La nueva corriente conservadora. Es como un neoconservadurismo o algo así. ¿Te refieres a los neoliberales? ¿Te refieres a gente que, no sé, por algún motivo, ¿qué es la nueva corriente conservadora? ¿Me puedes definir a alguien de la nueva corriente conservadora? ¿Esa nueva corriente conservadora está aquí con nosotros en esta habitación? Tanto de todo lo vintage y lo antiguo. Economía, obviamente, al menos sí que han demostrado que el capitalismo trae mejor calidad de vida. Estás tratando el capitalismo como una corriente política cuando el capitalismo no es una corriente política. En todo caso, puedes decir el liberalismo o el republicanismo o lo que sea, pero el capitalismo no es una corriente política. ¿Bien? El capitalismo es dejar que la gente haga libre mercado. Pero bueno, dámelo como quieras. Aún así, ¿en qué es mejor el socialismo que el capitalismo? Como tú lo defines, por ejemplo. Vamos a hablar del capitalismo como una corriente política. Vamos a suponer que lo es. No, pero si se mezclan demasiado, pero no, si me equivoco en términos. Está bien, no pasa nada, ya está. Vamos a tratar de que existe el socialismo o el capitalismo. ¿En qué tú dices que el socialismo es mejor que el capitalismo? ¿Por qué el capitalismo es solo mejor económicamente, pero luego vulnera los derechos de la gente por algún motivo? Cuando casualmente las personas LGTB, el colectivo LGTB, tiene sus derechos primero históricamente en el capitalismo y en el comunismo los fusilaban. Pero para ti el comunismo es mejor para la comunidad LGTB, o bueno, yo qué sé, la izquierda supongo, que será mejor para la comunidad LGTB que el capitalismo. ¿Que yo no me declaro socialista? Vale, 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 está bien. Para mí existen dos tipos de personas. Los socialistas y la gente con sentido común, ¿no? Pero si tú me dices que la derecha de pronto vulnera los derechos de la gente, entonces yo qué sé. Aunque no lo has dicho, pero quiero que me definan las cosas. ¿En qué es mejor la izquierda que la derecha? ¿En qué aspecto en específico es mejor? Yo no estoy en contra de ideologías, solo de ideas. Bueno, me acabas de definir que existe una extrema derecha, pero todavía no me has dicho qué es para ti la extrema derecha. O sea, ¿qué es para ti la derecha? ¿Y por qué entonces, basado en los ideales de la derecha, existe la extrema derecha? ¿En qué se diferencia la derecha de la extrema derecha? ¿Cuál es la diferencia? Necesito que me lo definas. Porque vienes y me tiras palabras y digo, bueno, quiero saber de qué estamos hablando. Porque para mí la extrema derecha es una cosa. Supongo. Y para ti, pues, creo que será otra. ¿A qué te refieres cuando dices extrema derecha? ¿Entiendes? Por ejemplo, gestión del país sobre las empresas para que no abusen de la gente común. ¿De qué forma las empresas abusan de ti? ¿Cómo Amazon abusa de mí, por ejemplo? Ellos no saben diferenciar algo que nunca han vivido. Lógicamente. ¿Cómo Amazon o Tesla o Microsoft o Google abusa de mí? ¿Vienen la gente de Google y me dan latigazos en la espalda? ¿Cómo pasa eso? ¿De qué forma el gobierno impide que Google venga y me meta la pinga a mí en mi casa aquí? No entiendo cómo las empresas abusan de mí. Las empresas siempre van a querer sacar la A. ¿Qué es la A? Me dicen A. Y yo digo la A. No sé a qué te refieres. ¿Cómo las empresas abusan de mí como individuo? Como persona común. Como si las empresas las llevaran gente que no son personas comunes. Mayor rentabilidad, aunque te perjudique. Las empresas siempre van a querer sacar la mayor rentabilidad, aunque te perjudique. O sea, a ver, a ver, cabrón. Si Coca-Cola viene y me dice, pues ahora el refresco es más caro. Supongamos, imaginemos que esto es refresco. Si Coca-Cola viene y me dice, este refresco ahora es más caro, aunque te perjudique como consumidor, porque ahora me lo tienes que comprar más caro. Bueno, ¿en qué momento Coca-Cola me está obligando a mí a comprarle este refresco? Cuando es un servicio que yo se está prestando. Y yo decido si comprarlo o no. Pero Coca-Cola tiene una competición que es Pepsi-Cola. Y yo decido si le compro a Coca-Cola y a Pepsi-Cola. Y si uno me sube los precios y el otro los mantiene igual, yo digo, pues compro Pepsi-Cola. Y Coca-Cola pierde dinero. Entonces, ¿qué sentido tendría que Coca-Cola diga, pues te voy a cobrar más por esto? Quizás Coca-Cola no, pero sí quizás hospitales o algunos servicios que son importantes. ¿Y tú crees que en Cuba yo, por ejemplo, en un país de izquierda puedo acceder a servicios de salud? ¿Dónde tú crees que es mejor la salud? ¿Aquí o dónde eso? Pero te voy a enseñar algo. No te puedo enseñar los datos de adelante. Esto es, mira, un Medicaid de Florida. Es un Florida Medicaid. Ya está. Yo tengo un seguro médico. Y soy un inmigrante que vino aquí hace, llevo un año y pico en este país. Y tengo un seguro médico. ¿Dónde está? O sea, a mí se me pate una pata y puedo ir ahora mismo al hospital a verme con mi seguro médico. Yo puedo pagar un seguro médico trabajando. Y en caso de no tenerlo, hay hospitales públicos. ¿Quién no va a hospitales aquí en Estados Unidos? No lo entiendo. O sea, si a mí me da una enfermedad, yo me muero acá en Estados Unidos. ¿Dónde tú crees que la gente muere más por enfermedades? ¿Aquí o en Cuba? Puedes acceder a unos hospitales gratuitos pero llenos de cucarachas. Pero en Cuba todos tienen cucarachas. O sea, ah, tú te estás refiriendo a los de Cuba. En Cuba hay hospitales gratuitos, por ejemplo, pero la gente se muere. O también vendiendo productos de allí, desocutando los efectos. ¿Sabes que eso es ilegal, no? O sea, tú te das cuenta de que tú tienes aquí una serie de productos. Aquí te dice todo lo de lo que está hecho el producto. Aquí te dice, oye, esto tiene esto, 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 esto. Si tú llevas un refresco a un laboratorio y tiene algo que ellos no te dicen en el papel, tú los puedes demandar. Eso es ilegal. No sé si lo sabes. Yo no puedo vender este veneno diciéndote que es refresco. Yo tengo que decirte aquí lo que dice. Por eso las cajas de cigarros te dicen, tiene cáncer, te vas a morir. Si fumas mucho, cigarro, te mueres. Porque esto da cáncer. Ellos no te pueden decir tranquilo, te pueden fumar diez al día. Pero lo hacen, pandro. Pero es ilegal, cabrón. Si lo hace, lo puedes demandar. ¿Entiendes? El sistema no permite eso. Lo que hay gente que lo hace. Es como decirte que el comunismo no funciona porque la gente comete crímenes. No, pero es ilegal. Pero comete crímenes, sí, cabrón, pero es ilegal. El sistema no permite que eso suceda. Hay instituciones que impiden eso. Otra cosa es que la gente lo haga. Aquí es ilegal matar gente y yo puedo matar a alguien. Me meten preso. Es ilegal lo que estoy haciendo, pero lo puedo hacer. Entonces el capitalismo provoca que tú mates gente. No, cabrón, lo mataste tú que eres un asesino. ¿Qué culpa tiene el capitalismo de eso? Te das cuenta que no tiene sentido, ¿no? Es ilegal que te venden veneno. Es digo, te venden veneno. Claro, pero no lo pueden hacer. La gente lo hace. Si tú lo descubres, lo puedes demandar. ¿Entiendes? Es como las mujeres que dicen, no, hay una brecha salarial. A las mujeres le pagan menos que a los hombres. Eso es ilegal. Si pasa eso, tú lo puedes demandar. En España, por lo menos, o acá en Estados Unidos. Si él hace eso, tú lo demandas. Porque te está pagando menos por ser una mujer. Sí, pero lo hacen, pero es ilegal. Tienes una herramienta en la ley para tú defenderte de esas cosas. Para decir, eh, está pasando esto. Lo demanda. Le saca dinero, lo que sea. ¿Entiendes? Si te das cuenta de que es ilegal mata a gente, pero la gente se mata también. Tanto en el capitalismo como en el comunismo. ¿Qué culpa tiene eso? ¿Tú crees que en el comunismo no te meten productos dañinos? Hay plata por atrás. Interes es más allá de las reglas. De venga, macho. Eso lo hacen las personas. ¿Qué culpa tiene el sistema de eso, hijo? Eso, ¿tú crees que en el comunismo no pasa eso? ¿Tú crees que en la izquierda no te venden mierda? ¿En serio? ¿Tú crees que en la izquierda la gente no te va a vender puto veneno? Cuando todo pertenece al Estado. Y literalmente, no es que las empresas estén compinchadas con el Estado. Es que le pertenecen al Estado. ¿Tú crees que el Estado no te va a hacer esas cosas? Entonces, mi punto es que tampoco hay que poner la fe en las empresas. Pero yo no lo hago. Yo simplemente quiero acceder a un libre mercado. ¿Pero quién te dijo a ti que yo tengo fe? ¿En qué empresa? Cabrón. ¿En qué empresa yo tengo fe? ¿Pero a quién yo le tengo fe? Yo compro un producto. Y ya está. Yo compro un alapto. Yo cojo, pago dinero por comprar un alapto, por comprar una cámara, por pagar un micrófono. Yo no tengo en la empresa que me vendió el micrófono. Yo simplemente quiero acceder a un producto. Mira las cosas que compran. Es agua, lo compro, ya está ahí, lo compro. Y si es veneno, pues te mando la empresa. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué te pueden vender veneno en el agua? Bueno, pues no deberían en principio. Además, si están compitiendo con otras empresas, lo mejor es mejorar el producto y vender todo eso. Por eso me quejo del extrema. ¿Pero qué tiene que ver la extrema con...? La extrema derecha, lo que ustedes entienden como extrema derecha, es el nazismo y el fascismo. Y el nazismo y el fascismo ni siquiera acceden al libre mercado. Literalmente, el nazismo y el fascismo va de que el Estado se meta en todas las empresas. Es similar al comunismo, es similar a la izquierda. La extrema derecha es el socialismo, cabrón. Pero con racismo. Critican a la extrema derecha de las cosas que hace la izquierda. ¿Entiendes? Todo lo que tú criticas a la extrema derecha, que es básicamente el Estado teniendo el poder absoluto del pueblo, es lo que hace la izquierda, cabrón. De eso va. De que la gente no pueda entender empresas y propiedad privada. Que todo lo haga el Estado. ¿Y creen que el Estado les va a arrelar la vida? No, yo al menos antes dije que no, para mí, si me equivoqué... No, yo al menos antes dije lo que para mí era. Si me equivoqué, ayúdame. No, no, no es que... Es que no es... Mira como batiera un aire lindo. No es que te equivocaste tú. Es que estás diciéndome el discurso socialista de toda la vida. No es que la extrema derecha hace cosas cabrón. Si eso es lo que pasa en el socialismo. ¿Tú te crees que en Cuba no le venden veneno al pueblo? En Cuba la leche viene con agua. El agua en la pluma viene con mierda. La gente paga por un servicio de agua y viene con mierda en la pluma y con tierra. O sea, no es que tú vayas a demostrarle un laboratorio. Es que tú abres la pluma y cae tierra en el agua. Y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No hay nada que hacer. ¿Entiendes? Le dices al Estado, mira, agua con tierra. Y dices, sí, bueno, te jodes. ¿Qué vas a hacer de mandarme? ¿En serio, cómico? Yo le digo que todos son bastante cabrones. No me lo puedes negar. Le están echando la culpa de la cabronada de la especie humana a un sistema que simplemente te dice, negocia. Tú puedes hacer un producto y puedes venderlo. Y si alguien te quiere comprar ese producto, tú eres libre de comprarlo. Y luego alguien viene y te dice, mira, tengo veneno. Y tú le dices, a ver, dame el veneno. Te traje el veneno y dices, ay, el capitalismo me mató. No, te mataste tú que eres pendejo. Pero si te acuerdas con el libre mercado, pero algo regulado. Entonces eres socialista. El socialista va a desregular el mercado. La derecha va a dejar el mercado libre. Si le metes un poco de intervención al libre mercado, eres socialista. No existe un término medio entre el capitalismo y el socialismo. Eres un socialista tibio, pero eres un socialista igual. Regular el mercado genera pobreza. ¿Entiendes? Los países que regulan el mercado se mueren de hambre. Los países que no regulan el mercado no se mueren de hambre. Es muy sencilla la ecuación. Entonces tú aquí estás a dejar el poder a las empresas. ¿Quién? A ver, primero que nada. Las empresas tienen regulaciones. Por ejemplo. ¿Qué podría hacer una empresa grande a ti que eres un pequeño productor? Tú vendes refresco. Hay una empresa que vende refresco. Esa empresa, ¿qué podría hacer? Bajar mucho, mucho, mucho el precio del refresco porque él ya es millonario y no quiere competencia. Entonces como tu compañera de refresco es más pequeña, él dice, es sencillo. Voy a poner mi refresco más barato que el de él. Pone el refresco más barato a la gente. Le compra a la empresa en vez de comprarle al pequeño productor. Cuando el pequeño productor entre en bancarrota, la empresa sube el precio de ese producto. Y se genera un monopolio. Esas regulaciones ya existen dentro del libre mercado. ¿Entiendes? Regulaciones socialistas. No, no, no. Yo no te estoy impidiendo poner un refresco. Lo que tú no puedes hacer es vender el refresco a menor precio del que te cuesta producirlo. O sea, tú no puedes hacer esto. Si te cuesta un dólar hacerlo, tú tienes que venderlo más caro de un dólar. No lo puedes vender a 50 centavos porque tú estás haciendo una especie de competencia ilegítima y te estás aprovechando de tus millones para quebrar el negocio de otra persona. Eso no es una competencia legítima. Eso está regulado, pero eso se regula dentro del liberalismo. ¿Entiendes? ¿Tú has estudiado algo de economía? Por eso es el libre mercado con regulaciones. Eso no es el libre mercado con regulaciones. Eso es el libre mercado con unas reglas que todo el mundo sigue. Pero las regulaciones del socialismo no son esas. Las regulaciones del socialismo son básicamente, si a mí me sale de la pinga que tú no vendas eso, no puedes vender eso. Porque ya el Estado se encarga de eso. ¿Entiendes? No es lo mismo. Que también te digo, también te digo nada, estoy buscando aprender algo de puntos de vista, espérate. También te digo, si tú no haces esas regulaciones se pueden generar monopolios. Pero los monopolios no duran para siempre. No duran, no va a pasar. Date cuenta de que los monopolios que se hicieron en 1920, 1940, 1950, hoy por hoy no son los monopolios que rigen el mundo. No existen monopolios que duran para siempre. Porque siempre va a haber una especie de cosa más ingeniosa que se va a anteponer por encima de ese monopolio. Antes el monopolio de la creación de contenido en internet lo tenía YouTube. Google tenía el monopolio. Y ahora surgió Twitch con Amazon. Ahora surgió TikTok con China. Ahora surgió Kik también. Ahora Facebook también tiene creación de contenido. ¿Sabes lo que te digo? A pesar de que Google tenía el monopolio. Luego vienen otras compañías y dicen, pues yo voy a coger también parte del pastel. Y ya está, no existe el monopolio. O no existen esas especies de super ultra monopolios que lo gobiernan todos. Existen empresas muy grandes. Ya está. ¿Sabes dónde surgen monopolios? Tencent es un monopolio. Y ni siquiera Tencent lo ha conseguido. Y el Estado ha ayudado a Tencent. El Estado chino ha ayudado a Tencent a hacer un monopolio dentro de los videojuegos. Y aún así no lo han conseguido. Tienen mucho poder, pero no tienen el control total de la industria del videojuego. Tencent, la compañía de videojuegos más grande de la historia. Lo tiene todo. Ha comprado. Tiene su poder activista en Blizzard. Tiene a Ubisoft. Tiene a Riot. Y obtiene a todo el mundo. Casi todo el mundo le debe algo a Tencent. Y aún así no han conseguido hacer un monopolio. Y están ayudados por el gobierno de China. El de izquierda es cabrón. El socialista, ¿ok? Entonces, ¿de qué me están hablando? Pero no tienen el objetivo verte adicto. Por eso no es perfecto. Deseamos dar la libertad a absoluta nadie porque son todos unos cabrones. No, la gente tiene que tener libertad. Que no importa a mí que tú seas un cabrón. Tienes que tener libertad. Siempre que tú no pases por encima de la libertad de expresión de otra persona. De su derecho a la vida, o sea, matar a otra persona. O de su derecho a la propiedad privada. Eres libre. ¿Entiendes? Tú tienes libertad de ser un cabrón siempre y cuando no incumplas esas tres reglas. O sea, ¿de volverte adicto a qué? O sea, si yo hago un juego muy adictivo, me tienen que cerrar mi juego. Vamos a cerrar el League of Legends. O el Valorant, o el Dota, o el World of Warcraft. Esos juegos no pueden existir porque son adictivos. Te estás escuchando lo que estás diciendo. No puedo hacer un juego adictivo ahora. Pandro, en Perú hay monopolio de farmacéuticas. Ya que el Estado les dio el derecho de Incafarma, ahora es la principal farmacéutica de Perú. Eso surge, o sea, las cartelizaciones surgen en instituciones que tienen muy poca competencia. O sea, si solo hay dos hospitales en una ciudad, esos hospitales se pueden cartelizar y decir, oye, vamos a subir los precios los dos juntos. Y así la gente no puede acceder, no hay un tercer hospital y nosotros dos nada más subimos el precio de nuestros servicios. Eso surge en el mundo de la medicina, puede pasar. Pero, por ejemplo, en la industria de la comida no va a pasar. O sea, hay tantas compañías que hacen comida que no se pueden cartelizar, no se pueden organizar todas. Es ridículo. Pero la libre competencia evita los monopolios y las cartelizaciones. Lo que pasa es que hay una especie de regularidad dentro de la medicina, que es que son muy pocas personas prestando servicio. Hombre, que el Estado debería impedir que la medicina sea tan cara. Puede ser, lo podemos debatir, ¿entiendes? Pero regular otras cosas, como la comida, los videojuegos o lo que sea, el libre mercado en general. También te digo, si un Estado está en rico, o si un país está en rico, que se puede permitir que la gente tenga servicios públicos, de educación y de salud, empingados. Pero si no se lo pueden permitir, no se lo puede permitir. O sea, el dinero no se genera de la nada, todo tiene un costo. Entonces, yo creo que la libertad, yo creo que la libertad, pero debe haber regulaciones. Hay reglas dentro del mercado que yo entiendo que se hagan. ¿Ok? Para mí el anarcocapitalismo también es un poco, no sé, me parece un poco raro. Pero bueno, eso depende. Lo que ya no la baneen más, no he dicho más nada. O sea, las chamacas salen y la banean. Deja la que hable, pobrecita. Es que me da lástima, la tienen ahí encerrada en el cuarto. ¡No! ¡Raid, no! Pero, que soy... Es que siempre río, soy retrasado mental, man. Pero, 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 hay reglas dentro del mercado. ¡Ojo! ¡Ojo! Que ustedes, que la gente... Bueno, ustedes no, porque no sé tú qué es lo que sea. Pero la gente dice, por lo general... Es que le iba a raígar. Por lo general... Le iban a hacer un campán a Irrelín. Por lo general, la gente dice, no, el capitalismo... Pero, el capitalismo de Estados Unidos tiene regulaciones. Ya tiene regulaciones socialistas. O sea, ya hay regulaciones dentro del capitalismo. Entonces, esto no es verdadero capitalismo. ¿Ok? La gente dice, no, es que aquello no era verdadero socialismo. Ya, en Estados Unidos no tenemos verdadero capitalismo. Hay regulaciones en el mercado. Hay impuestos. A la gente, por generar dinero, les cobran impuestos. O sea, si yo hago dinero, me quitas parte de mi dinero por trabajar. O sea, si yo trabajo, el premio que te da el Estado es quitarte parte del dinero que tú haces trabajando. ¿Te das cuenta de lo ridículo que es? Ya hay regulaciones. Esto no es verdadero capitalismo. O no es verdadero liberalismo. O lo que sea. ¿Sabes? Pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a seguir. Todavía no me definiste en qué cosa es el extrema de derecho. Pero bueno. Las leyes revolucionarias lo que están diciendo es que si al pueblo de Cuba se le ocurre protestar, los van a cagar a palos. Y ellos lo saben. Y por eso lo saben. Esto es lo que pasa en la izquierda. Esto es lo que está pasando en la izquierda. Entonces, bueno, déjame poner la pantalla. Esto es lo que está pasando en la izquierda. Y esto es... Cuando tú a un español le dices, oye, si la gente se queja en las calles de algo, le va a salir el ejército y los va a matar. Y eso es lo que ellos piensan que es la extrema derecha. Y es casualmente lo que pasa en el socialismo. Imagínate tú. Lo estás vistiendo y por eso se viste de verde, por eso se viste de militar. Por eso amenaza a Cuba. El dictaduchillo de cuarta. Por eso los amenaza. Al final todos nos beneficiamos de lo público en mayor o menor medida. Por eso los impuestos. ¿Estás seguro? Yo pago un seguro médico. Yo pago un seguro médico. Hay cosas que yo las puedo entender. Si el Estado dice, mira, vamos a poner estos impuestos. Y con estos impuestos vamos a dar salud gratuita y educación gratuita. Y yo digo, bueno, si no se va a ir la economía del país a tomar por culo, yo lo puedo llegar a entender. ¿Lo puedo entender? Si el país se puede permitir eso, lo puedo entender. Pero el impuesto tiene que ser igual para todo el mundo. O sea, tú a un millonario no le puedes cobrar el 50% de impuesto y a mí que soy pobre es un 10%. Si a mí tú me cobras un 10%, a un millonario también le cobras un 10% de sus ganancias. Porque yo quiero ser millonario que un día. Y si yo me hago millonario, yo no quiero que me quiten el 50% de mi trabajo. Por eso ahora quiero que me quiten un 10%, pero cuando sea millonario también. Por eso a Elon Musk yo quiero que tú le quites solo un 10%, no un 50%. Y en España de pronto, mientras más ganas, más te suben los impuestos. Eso es una locura. ¿Cómo me voy a hacer 300 mil dólares en un mes y tú me vas a quitar 150? ¿Qué pingas es eso? ¿Estamos locos? El problema es que son impuestos al fin y al cabo, pero si lo pones donativo, debe ser donativo. No hay impuestos exactos. Aquí también hay ONGs a las que tú puedes donar. Bueno, ONGs. Hay lugares a los que tú puedes donar y que eso se dedica a la medicina. O a atradar a niños con cáncer y cosas así. Yo puedo atender los impuestos. Si después me vas a dar una especie de seguridad. Pero luego hay gente que pide, no sé, viviendas como derecho. No, es que hay un derecho a tener una vivienda. No, no, tener una vivienda es un lujo. Tener tu propia casa es un lujo y cuesta dinero. O sea, el Estado no puede garantizar ninguna economía en ningún país te puede garantizar una casa para todas las personas del mundo. Eso es ridículo. ¿Cómo yo voy a pagarle una casa a todo el mundo? Ese dinero lo paga alguien. Eso lo trabaja alguien y sale del bolsillo de alguien, ¿entiendes? Eso no es gratis. La casa no es gratis. Cuesta dinero, cabrón. Imagínate tú. Lo que puede hacer el Estado es bajar el precio de los terrenos. No puedo entender. Pero la casa cuesta dinero. ¿Cómo vas a obligar a la gente a tener una casa? O obligar a alguien a que hagas casas para alguien. La casa te la compras tú si tienes el dinero. Si no, muere te debajo de un puente. Trabaja, cabrón. Imagínate tú. Eso amenaza a todos los cubanos. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura. Y envergadura. Los sistemas que tenemos organizados desde los consejos de defensa o desde las organizaciones. Para dar palos. Para repartir palitos. Para repartir. Aquí yo le contesté a este pelotudo que se había metido con laje. Dice, sí, laje. El bloqueo a Cuba. El mismo que la Asamblea General de la ONU condenó por 31 años consecutivos. Y casualmente, bueno, ahorita vimos videos de gente mandando dinero a Cuba. ¡Qué rico! En España llegan a cobrar un 47% de impuestos, pero es solo con más de 2.500 euros. No es solo a los millonarios. Es una locura. Mira acá. Sí, se pueden enviar piezas de moto de Estados Unidos a Cuba a través de empresas de paquetería como Opapeleo, Latinamérica Cargo y Mal Habana. A ver. Si busco aquí Mal Habana. Tiendas en línea para envíos a Cuba. ¡Wow! O sea que yo puedo entrar aquí a este supermercado en línea. Sí, te acepto. Dale. Yo puedo entrar a este supermercado en línea y puedo comprar comida y la puedo enviar a Cuba. A la gente en Cuba. ¡Wow! O sea que estas empresas se dedican a enviar productos de Estados Unidos a Cuba. Combo, departamento, supermercados, electrodomésticos. ¡Qué loco, ¿no? Pero no, hay un bloqueo terrible. Si no se puede comerciar. Cuba no comercia con nadie, veo. Pero casualmente yo puedo pagar esto para que se lo envíen a gente en Cuba. ¡Qué interesante! Chach, mirad. Banda de hacer. No, mira que rico estás. ¡Ay, mi madre! Un poco enterro. Y yo puedo enviar esto a Cuba por 100 dólares. ¡Wow! ¡Wow! 21 kilogramos de hueco por 100 dólares. Lo puedo añadir al carrito. ¡Wow! ¡Qué loco! Pero hay un bloqueo en Cuba, ¿no? Te dice Diego Ruzarín que no que hay un bloqueo en Cuba. ¿Está interesante? Pa, 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 y pone todas las pelotudes. Y yo le respondí al periodista pelotudo este, que cuente qué hicieron con los miles de millones, porque Rusia... No cubre esto del régimen cubano, más de 2.000 dólares para Cuba, para inversiones energéticas. Los préstamos se desarrollaron entre el año 2006, 2019 y el 2020. El gobierno cubano solicitó un aplazamiento por incapacidad de pagar. Bueno, pero un momento, déjame buscarlo. Déjame llevar la valleta a la mano. O sea, básicamente... Rusia le dio dinero, le dio 2.000 millones de dólares a Cuba para que invierta en energía, para que la gente tenga electricidad. Y en 2006 se lo dieron. Y en 2019 y 2020, bueno, todavía hoy por hoy, bueno, en 2006, 2019 y 2020. Y el gobierno no ha pagado todavía ese dinero. No lo paga. Y luego Rusia dice, pues ya no comercio más contigo. O sea, me debes 2.000 millones de dólares. Y no me los has pagado todavía. Te los presté para que tuvieras energía. Y no me los has pagado. No vuelvo a comercio contigo. Y después va y le pide dinero al Reino Unido. Reino Unido se lo da y no se lo devuelve. Ahora le pidió dinero a China. China se lo dio y no se lo devuelve. Y después Cuba dice, no, es que estamos bloqueados. ¿Cómo que bloqueados, cabrón? Es que no pagan las cuentas. No genera dinero, no hay libre mercado. No se puede hacer dinero en Cuba. No se genera dinero en Cuba. Le debe dinero a todo el mundo. No pagas las cuentas. La gente no quiere comerciar contigo porque no pagas el dinero que debes. Llevas 60 años sin pagar cuentas. Dicen, no, es que estamos bloqueados. Los Estados Unidos nos bloquean. Y los cubanos aquí comprando comida y mandándola a Cuba para que la gente coma. Imagínate. Le mandó. Los comunistas tienen una narrativa. No, es que el comunismo no funciona por los bloques estadounidenses. ¿Qué bloques estadounidenses, mijo? ¿Por qué no hacen dinero? No se genera dinero en Cuba, pendejo. 2.000 millones de dólares para inversiones energéticas. ¿Que dónde están? ¿Y cómo es posible que si estaba tan malo el sistema energético de Cuba se gastaran en 15 meses una cantidad de millones enorme en autos? Porque no se entiende. Cuba compró más de 20 millones de dólares en carros a Estados Unidos en 15 meses. Estados Unidos los tiene bloqueados. Básicamente. Gracias, mi reina, por el provecho. Básicamente. Ahora sí me retiro, bándolo. Pues nada, mi reina. Vaya con Dios. Rusia le presta dinero a Cuba para que invierten energía. Los líderes cubanos compran carros para el turismo. Los Estados Unidos no tienen dinero para pagarle a Rusia. Y después te dicen, no, es que nos bloquearon los Estados Unidos. Pendejo, si el dinero que te prestaron tus aliados económicos se lo compraste al supuesto país que te tiene bloqueado económicamente. Estás pendejo. Y después le dicen, no, es que los Estados Unidos nos tienen bloqueados. Y dice, no, no, sí, los tienen bloqueados. El Estados Unidos los tiene bloqueados. Y viene tal que envidia y dice, no, sí, están bloqueados. Es que en Cuba están bloqueados. Los bloquearon económicamente, bando. Por eso es que no. O sea, ellos sí funcionan. El socialismo sí funciona en Cuba. Pero es que los tienen bloqueados. Pobrecitos. Se gastaron en 15 meses una cantidad de millones enorme en autos. Porque no se entiende. No se entiende. Y autos en Estados Unidos, para que me hables de embargo. Y mira cómo están militarizando las calles, mira. Mira cómo militarizan las calles en donde están tocando caldero. Están tocando caldero y rápido. Y rápido llevan toda la policía para allá. Porque para eso en Cuba... No hay electricidad y no hay petróleo. No hay gasolina. Pero los policías siempre tienen gasolina. Ahí sí hay combustible. Para eso sí hay combustible. Un camión lleno de gente. Para eso sí hay combustible. Entonces te llevan un camión lleno de gente, vas al palo. Mira, hospitales en apagón. Hospitales sin corriente. Cuidado que en Estados Unidos la medicina es cara. En Cuba ni corriente tienen los hospitales, ¿no? O sea, tú estás operando a alguien, se va a la luz y esa persona se murió. Tú estás operando a alguien a corazón abierto por una emergencia, se va a la luz y esa persona fuiste. Te moriste, ¿entiendes? Fuiste, valiste verga. Mira, los dos gordos estos. Ellos sí tienen corriente y aire acondicionado. Los dos sapones estos. Ahí, mira, todos los hoteles con electricidad. Qué rico porque, como les dije anteriormente, el bloqueo no afecta a los hoteles, mis hermanos. O sea, si eres cubano el bloqueo te afecta. Si eres extranjero en Cuba, no. Eso da igual. El bloqueo es para el pueblo. El bloqueo no afecta a los hoteles. Mira, esto es un hospital, esto es un hotel. El bloqueo para... Entonces, tú dices, en el barismo moral tú dices, ¿qué tiene que tener prioridad? ¿El turismo o la gente que está muriendo en hospitales? Evidentemente el turismo. No. Y es más importante que al extranjero, el español que va a Cuba a decirte que Cuba es un paraíso tropical, no le falte la corriente. Pero... El hospital sí es prescindible. Es ridículo, man. Estás luego, tú te imaginas que el español piensa que Cuba no es un paraíso tropical. Eso es más importante que que se memore a la gente en los hospitales. O sea, por favor. ¿Para quién es? Para los hospitales. ¿Por qué el bloqueo no afecta? El español que va a Cuba a cingar niñas por dinero. El español europeo en general que va a Cuba a cingarse a menores de edad por dinero. Pero hacer turismo sexual en Cuba tiene más prioridad que el padre o la madre de esa niña a la que se está cogiendo el extranjero por dinero. A los hoteles. Harry Potter, papi, magia. ¿Magia? ¿Por qué el hotel se ve así y el hospital así? ¿Magia, papi? ¿Magia? Claro. Uf, DVD referencia. No. Didi es una turismo a Cuba referencia. La Biblia. La agenda 2030 ya lo tiene escrito. No tendrás nada. No entiendes que nuestra Biblia. Las dictaduras de Cuba es en su lugar, ¿verdad? El Papa Francisco instó a la paz de todos los países en guerra y pidió rezar por la martirizada Palestina. ¿Sabes? Sin embargo, alzo el Papa. ¿Qué tal, Modina? ¿Qué tal, Modina? Estamos hablando de política de Cuba sin corriente. Papa y Fidel. A ver, vamos a buscar por acá. El Papa pidiéndote paz para... Para Palestina, pero sin embargo, en Cuba, en Cuba sí somos amiguitos del dictador que mata gente, ¿no? A Cuba sí la apoyamos, ¿sabes? ¡Qué rico! No están polarizados los medios ni nada. Tú dices estas cosas y eres un compilanoico. No sepandro. Creo esto es culpa de Estados Unidos. Seguramente. Por cierto, Modina, gracias por los bien, mi rey. Y a ti, Antonio. Gracias por los bien. Eh, casualmente, lo del Papa ya, de vuelta. La agenda... No, apoyando a Bolivia, apoyando a Cuba, apoyando a Venezuela. El dinero de Maduro en el Vaticano. Y el Papa diciendo, ay, pobrecita Palestina, va a pedir la dictadura que tenían por acá. Que les están metiendo la pinga al pueblo. Que no están en un estado de guerra, están en paz. Y la gente sin corriente y sin comida. Y tú te estás quejando... ¡Qué rico! ¿Qué comes, Gofio? Mándame un paquete. Una pizza tiesa ahí que tengo hace tres días en el refrigerador. Tenía hambre, ¿sabes? ¿Cómo la comandó el mediano? ¿Y el Papa? ¿Y el Papa no es judeocristiano? Sí, por algún motivo. Digo yo. ¿Es judeocristiano? Bueno, es católico. Pero apoya a dictaduras que en su día persiguieron a religiosos. O sea, en Cuba estaba prohibido hasta los 90 ser religiosos. Cabrón, yo tengo unas días que me dieron presa porque celebró su cumpleaños el 29 de diciembre. Que era el mismo día de la Navidad. Y pensaron que estaba celebrando la Navidad y se la llevaron presa por celebrar su cumpleaños. Y el Papa va para allá a comerle las bolas a Fidel Castro. A ver. A chuparle la pinta a Fidel Castro. Imagínate tú. Y después pasa lo de Palestina. Y mira para Cuba ese hoy. Déjame cerrar el ojo que mira para Cuenca. Ay, mira, Palestina la están masacrando. Ay, ay, a Cuba no. Interesante. 2030 ya lo tiene escrito. No tendrás nada y serás feliz. Si no tienes corriente, vas a... Mi mamá se bautiza en una iglesia clandestina. ¿Tú sabes qué cosas que hay en iglesias clandestinas? ¿Ese es el paraíso para ir a la línea? Eres feliz. Por eso la ciudad es más... Es que yo siempre se los digo. Cuba está en el futuro. Cuba ya llegó a... Es un circo, es un circo. El Vaticano es un circo completamente. Pasa en el pan del aldeanito que llegó a Modina. Modina, el aldeanito de vez en cuando se pasa por aquí. ¿Le pido el pan? No voy a hacer... Le pido el pan al aldeanito o ya tú lo tienes ya. Tú lo resolviste, pero si no yo te lo consigo. O sea, yo te... ¿Estás ahí todavía? Solo estoy escuchando un globo, globo, globo del Papa. No tienen nada y son felices. Mira, caldera tirando sus caldos ahí en el medio de la calle. Sabrosura divina. Y aquí puse la noticia a última hora. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara una línea de crédito a la palabra y... Prepárense los mexicanos, papi, que lo que va a caer es candela. ¡Qué rico! La reacción de la reacción de la reacción de la reacción. Papi, eso es lo que hacemos aquí. Bienvenido al futuro, papo. Este es el futuro de la reacción. Los mexicanos, aguántense. Que si pensaban que un narcoestado era malo, un narcoestado socialista es peor todavía. Prepárense los mexicanos. Y por cierto, creo que hasta donde... Lo bueno es que si te meten en una dictadura socialista en Cuba, digo, en México, en los Estados Unidos, llegas con papeles directamente. ¡Qué rico! Eso en mi barrio es puñalá, Sandro. Es Pandro, no Sandro. Eso sí es capitalismo, Pandro. Sí, seguro. Seguro que sí. Yo tengo entendido sin intereses de hasta 20.000... 20.000 millones sin intereses con el fin de derrocar el régimen castrista de Cuba. A ver qué dice, qué dice, qué dice. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara una línea de crédito a la palabra de hasta 20.000 millones de dólares sin intereses con el fin de reflotar el régimen castrista de Cuba, quienes han perdido el 90% de su capacidad de generación eléctrica. Pero no son socialistas. Cuidado que no son socialistas. Javi, estamos en el London, man. Latinoamérica está en el London. Millones de dólares sin intereses aquí. Sin intereses, o sea, sin intereses que se lo van a regalar o que no le van a dar. O sea, que le tienen que devolver exactamente el mismo dinero, que no hay intereses de por medio. Bueno, spoiler, no te van a devolver dinero. O sea, no sé si ella piensa que es que Cuba no le devuelve dinero a China o a Rusia sin intereses. Es que no se lo devuelve. Es que me diste dinero y lo perdiste completamente. No sé si ella piensa que en algún momento Cuba va a devolver ese dinero. Y lo recalca también con el fin de reflotar al régimen castrista de Cuba, quienes han perdido el 90% de su capacidad de generación eléctrica. Pero ahí va, ya pueden buscar la noticia. Lo que va a pasar es que van a seguir con la crisis eléctrica y energética, porque lo que pasa en Cuba es que directamente no saben trabajar en la termoeléctrica. No se trabaja en el comunismo. Y se lo van a gastar en carros para el turismo. Y al turismo no le va a faltar electricidad, pero a los hospitales y al resto de la gente sí. No va a devolver dinero, no va a reflotar la dictadura. Y esa señora perdió todo su dinero. Pandro era el que tenía el pelo planchado. Tú con el cortecito de CR7 eres Sandro. Bueno, ya está. Soy Sandro, entonces. ¿Qué quiere que te diga? Yo aquí en Estados Unidos nunca me he planchado el pelo. Eso era la cosa de Cuba. Pobre bandero que hacía en Cuba y no sabe lo que es un interés. Es que nunca nadie ha mostrado interés en mí. Bueno, México, como siempre, es el lado correcto. ¿Monina Cere, quiere que te enseñe a la Jeva? Tengo a la Jeva aquí en el cuarto, ¿Quiere que te la enseñe? ¡Qué rico! Cuba, México, pasame 20 millones de vatos y te los pago la semana que viene. Está tu amo ahí. Sí, seguro que sí. Bonina, te voy a enseñar a la Jevita a hacer. Te voy a enseñar a la Jevita. No es horquinera, pero es mejor. Te la voy a enseñar. A mí. A ella anda un perro. Me tiene seco, ¿sabes? La Jeva me tiene seco y a medio ya también. Es de pingas. A mí. Me tiene seco la Jeva, po. Me tiene fundido. Esto es día pingas, de pingas, de pingas. Y yo, papi, ya mami, tienes que dejarme trabajar, mujer. Tienes que dejarme trabajar, mujer. Bueno, ya lo que suelto es espuma, ¿eh? ¿Sabes lo que...? Lo que estoy soltando es espuma por la boca. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir que están hablando de política. La gente dice que es pantalla verde, pero son unos envidiosos. ... a los dictadores cubanos a que sigan reprimiendo al pueblo cubano. Y como mismo Rusia dio 2.000 millones y no hicieron nada con los 2.000 millones, ustedes ahora le van a dar 20.000 millones. Pobre México, man. México se está pudriendo con los narcos. No hay, no tienen la capacidad de eliminar a los narcos. Ahí chateando mientras manejo. Terrible. Bueno, no debería, te vas a matar. No hay la capacidad. Yo ayer estuve en Miami a hacer. Estuve en Miami a ver. Por eso no streamé. ¿Cómo se llama? No tienen la capacidad de eliminar los problemas de pobreza que tienen en México. Y no tienen la capacidad de hacerle guerra a los narcos, pero tienen 20.000 millones para darle a Cuba. Qué interesante. A Itaura cubaniza los van a robar también. Y se los van a robar. Y así, pero bueno, como es el dinero. Al final esto no es planificación, recuerden. Ni intervención ni nada. Esto es solidaridad. Solidaridad. Recuerden eso, que me estaban criticando a mí por planificación, intervención y todo esto. Esto es porque el pueblo mexicano es muy bueno. Y aparte es un pueblo que nada en la abundancia. El pueblo mexicano y por eso nos puede regalar a los cubanos 20.000 millones de dólares. Ahí a plazo abierto. Tú sabes, para que no caiga la dictadura de mi país Cuba. Es increíble, macho. México, mostró ser capaz de parar a todos los narcos varias veces. Evidentemente. O sea, estoy hablando sarcásticamente. Lógicamente tienen la capacidad de parar a los narcos. Lo que no quieren, porque de alguna forma les conviene. Es increíble, la verdad. Si un gobierno no para a las mafias, porque de alguna forma les conviene. Si las mafias son un problema real para un pueblo, es porque el gobierno lo permite, evidentemente. O sea, que no te quepan ningún tipo de duda. A ver, economista me ataca y yo respondo. Vamos a ver qué dice este tipo. Déjenme ir a orinar primero, que me estoy meando. Yo vengo para acá ahora. Y seguimos. Lo voy a dejar aquí con las evitas. No le vayan a decir nada a fuego, que ella se pone nerviosa y esas cosas. Es un poco tímida. Ella es un poco callada y un poco tímida. Por eso no habla mucho, pero ella se pone nerviosa. Entonces no me la ponga muy nerviosa, ¿ok? Te la tengo bien.